Muy buenos días mis amigos del internet. Soy yo Edward de Dash.red y hoy les voy a mostrar cómo descargar e instalar la billetera Electron de Dash. Aquí en la pantalla se nota el sitio web oficial de Electron que es electron.dash.org. La gente me ha dicho que no se puede ver el dominio Dash.org desde muchas partes de Venezuela pero no se preocupa porque los archivos de instalación realmente están en otro sitio y lo que es súper bueno es ahora se puede descargar los archivos para Windows en 32 bit. Entonces si tienes una computadora antigua no importa se puede instalar esta billetera. Entonces aquí está el url es en github.com aghavar-releases. Voy a poner ese url en la descripción de este video. Ahora vamos a instalarlo. Yo lo descargué y aquí tengo la instalador. Entonces lo corro y voy a instalar Dash Electrum y también Tor Proxy. Tor Proxy permite que Dash Electrum se puede usar un proxy para que el mundo no pueda ver que usted está usando la billetera de Dash. Entonces a mí me gusta instalarlo también. Entonces ya está instalado. Que instalar. Installation complete. Installation complete. Y ya está instalado. Entonces si voy a mi desktop. Voy a encontrar aquí Dash Electrum. Y lo voy a correr por la primera vez. Entonces me pregunta How do you want to connect to a server? Como quiere conectar. Yo quiero usar auto connect. Está bien. Dash Electrum wallet. Default wallet. Aquí yo puedo poner cualquier nombre de una billetera que quiero. Entonces voy a poner billetera de Edward. Next. Ok. Es un standard wallet. Existe tres tipos de wallets. Billeteras. Standard. Multi signature. Y import Dash. Addresses o private keys. Yo voy a usar standard. Create a new seed. Entonces aquí hay un seed. Esta frase es necesario escribirlo letra por letra. Ahora lo voy a hacer. Y ahora tengo que repetir todo esto. Y ahora necesito una contraseña. Eso verifica que solo yo puedo usar esta billetera. Ok. Y aquí tengo mi billetera. Ok. Esto muestra una historia vacía. Send. Tengo la habilidad de enviar. Receive. Tengo la habilidad de recibir. Pero a mí me gusta también ver otras cosas. Aquí hay una que se llama Show Coins. Eso muestra cuando yo tengo monedas en mi billetera. Obviamente en este momento no tengo. Y también hay una que se llama Show Addresses. Esta me encanta también porque esta muestra todas las direcciones que existen dentro de esta billetera. Existen dos tipos. Los para recibir y los para cambio. Ahora voy a recibir fondos desde Dash.red. En el Receive. Tengo una dirección hecha para recibir. Entonces cuando hago clic en esto, esto copia el texto. Entonces en Settings voy a cambiar mi dirección. Eso cambia mi dirección. Aquí puedes ver que termina en Y1. Que termina en Y1. Entonces voy a retirar los fondos. Y ya. Eso retira los fondos. Y mi billetera reciba los fondos. Entonces ahora en Coins muestra que tengo 63,412 dupes. ¡Yes! Gracias amigos. Nos vemos pronto. ¡Chao! Gracias.